Estamos en el Ovalos Uniones, aquí como lo ha señalado, personal en retiro de las Fuerzas Armadas y policiales vienen realizando una manifestación, según señala el comunicado que le hicieron a los medios de comunicación, el rechazo a las declaraciones de miembros del gobierno contra el miembro de las Fuerzas Armadas, vistiendo la camiseta roja y blanca, portando la bandera nacional con bombos y platillos, es así como se vienen concentrando en este punto. Son más de 500 personas, personal en retiro de las Fuerzas Armadas y policiales, y sus familiares los que se están congregando en el Ovalos Uniones, nos ha señalado que van a marchar hasta la plaza. Vamos a conversar con alguno de los asistentes. Caballero, muy buen día. Bienvenido a Exitosa. ¿Usted por qué está marchando? Buenos días. Soy un excombatiente que ayudó a nuestro amado Perú a combatir con las sombras terroristas que tanto daño le hicieron a nuestro querido Perú. Es por eso que hoy día optago y pongo el pecho al frente para que el Perú no sea absorbido por el comunismo. El comunismo que tanto retraso trae a los países que adoptaron el modelo comunista y que, sin embargo, hoy en día han rechazado a ese modelo nefasto. Hablo de Rusia y de la China. ¿Ustedes están siguiendo entonces a manifestarse por esa razón o, como decía el comunicado, en rechazo a las declaraciones del gobierno? Y también en rechazo a las declaraciones del camarada Zagasti, quien es un encargado de la presidencia del Perú. Es una persona que solamente está ahí para cerrar y abrir la puerta y nada más. No se puede permitir que una persona como Zagasti, camarada, entre comillas, que haya participado de un autógrafo del camarada Polanyi en la Jada del Japón, trate ahora de menopreciar a los militares que no somos retirados, los militares llevamos el uniforme hasta la muerte, hasta el ataúd. ¿Cuál sería el llamado que se está realizando con esta manifestación? ¿Es un llamado a la paz? ¿Es un llamado a...? Es un llamado a la democracia, que la democracia siga persistiendo en nuestro país y que el comunismo va engañando a personas humildes. No trate de imponer el comunismo a la fuerza. Somos demócratas y somos un país libre y soberano. Muchas gracias, entonces, Nicolás, las declaraciones... Karen, no sé si me escuchas. Sí, yo creo que lo importante... O sea, ya terminaron las elecciones. La pregunta es si los manifestantes ahí presentes consideran que si fuera proclamado el profesor Castillo, ellos reconocerían ese resultado o piensan si las fuerzas armadas deberían reconocer ese resultado, que fue más o menos el sentido del comunicado de la carta que enviaron a algunos oficiales en retiro. ¿Por qué no les preguntas eso? Que yo creo que es relevante. Yo quiero consultarle a otro de los asistentes. Está ayer, muy buen día. En caso del candidato Pedro Castillo sea no proclamado como nuevo presidente de la república, ustedes, como el personal de retiro de las fuerzas armadas, lo van a aceptar, ¿cuál es la posición que van a tomar? Aceptaremos al señor Pedro Castillo mientras se revise el último acta que está en el jurado de las elecciones y cuando sea todo transparente y claro. Mientras tanto, no se reconocerá a ese señor. Pero si en caso ya es proclamado, ¿usted va a aceptar? No se va a aceptar. No se va a aceptar. En caso ya es proclamado. No se va a aceptar mientras no se transparente todo como debe ser. Hay cientos y cientos de casos en los cuales hay indicativos de corrupción. Y por lo tanto, eso no se puede aceptar. En todo caso, vayamos a una segunda vuelta y con unas elecciones claras y transparentes y con organismos internacionales como de OEA. No con la OEA. Porque la OEA se ha comprado para todo eso. Gracias, entonces, Nicolás, ya le hemos hecho la consulta y es, bueno, la respuesta de ellos que no lo van a aceptar mientras que no se muestre la falta que es lo que está bien y con organismos internacionales hablando de una segunda vuelta electoral. Vamos a permanecer aquí todavía, Nicolás, porque tenemos entendido que ellos se van a desplazar a la plaza Grau y continuan llegando más personas. De Xicosa, Perú, el Vítero, el 25%.